Dragones, se viene una festividad muy importante en México, que es la celebración del Día de Muertos. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar los mejores panes de muertos de toda la Ciudad de México. Véngase, Dragones, porque el resultado se va a poner delicioso. La primera recomendación que vamos a hacer del día de hoy es Pastelería de la Suiza, una pastelería con más de 80 años en la colonia Condesa Dragones. Véngase y vamos a probar este rico pan de muertos. Tragones, ya tenemos el primero. Este es el de Pastelería de la Suiza. Es la presentación en la cual te lo venden. Vamos a abrirlo. Compramos dos diferentes, pero si vieron, ahí enfocamos uno que era súper grande, relleno de nata, con un precio como de 700 pesos. Y de estos, uno relleno de nata, con un precio de 62 pesos y el pan normal de muerto en 50 pesos. Vamos a ver qué tal está la presentación y sobre todo el sabor Dragones. Ahí va, Dragones. Ya sacamos de la envoltura los panecitos de muertos. Chéquense, pedimos este relleno de nata y el tradicional que se encuentra aquí con su azúcar, todos llenos de azúcar. Y de extra pedimos esta galletita de chispas de chocolate, que también se ve deliciosa, Dragones. Vamos a probar el primero, que es el de nata, y vamos a ver qué tal está. Ahí va, Dragones, el primero de nata. Esto se ve como tipo helado. Está la natita, está dulcesona, está rica. Y vamos a probarlo con la combinación del pan, a ver qué tal está. Vamos a ver la primera mordida, Dragones, que ya tengo hambre. Aprovechito. Ahí va, Dragones. Está muy rico el pan, de buen tamaño. La natita está muy rica, no está tan dulce. Y el sabor del panecito de muerto, estaba naranjita con azúcar. Está, la verdad, muy sabroso la suiza. Sí está un poco cara, pero la verdad sí vale mucho la pena. Ahí va, Dragones. Este es el clasiquito, el pan de muerto tradicional, con sus respectivos huesitos aquí dibujados, su azúcar. Y me imagino con un sabor a naranja muy impregnado, porque huele mucho a naranja. Este, la verdad, es el que yo prefiero. Los rellenos casi no me laten, al menos que sea de relleno de chocolate. Cuéntenme ustedes si prefieren el pan de muerto clásico, o el pan muerto relleno de helado, relleno de vainilla, de crema pastelera, de chocolate. Póngamelo abajo en los comentarios, Dragones. Ahí está, buen tamañito del pan. Vean nada más. Ahora sí que aprecienlo, el panecito, y vamos a darle su primera mordida. Me hace falta al lado mi vasito de leche o mi cafecito negro. Aprovechito. Es el pan de muerto por exigencia tradicional, el que yo conozco. Bueno, el que a mí me gusta más, el clásico, la verdad, lo prefiero mil veces, este de la suiza, el clásico. Un pan por dentro esponjadito, azucarado, con un sabor a naranjito delicioso, que ya se siente la fecha de día de muertos, Dragones. Dragones, vamos por el segundo lugar. Estamos en la Colonia Roma Norte, también en la Ciudad de México. Y el lugar que está a mis espaldas es muy famoso, siempre hay mucha gente. Y es medio tarde, dudo que haya pan. Son las dos de la tarde, pero vamos a preguntar si hay pan de muerto todavía. Se llama Panadera Rosetta. Venga, se acompáñenme. Dragones, ya estamos en la Rosetta. Afortunadamente tuvimos suerte de que hubiera pan de muerto, a pesar de que ya es súper tarde. Son las tres de la tarde, pero todavía encontramos los dos tipos de panes de muerto que ellos manejan. Que es este primero, con ceniza negra. Popularmente se conoce así. Pero este pan de muerto es con ceniza de totomos, que le vean nada más. Por eso es negro, está cubierta el azúcar como de negro. Es negro porque la hoja de maíz es quemada. Dragones, vean nada más qué bonito. Este pan ya lo habíamos probado en el canal. Si no han visto el short, voy a dejar aquí arriba para que lo vean. La verdad, este pan de la Rosetta no falla. Es muy rico, dragones. Y pedimos el tradicional, que es este, de buen tamaño. También se ve más esponjoso que el de la Suiza. Vean nada más la perfección del panecito. Y se ve mejor dibujado. Y la verdad, sinceramente, no se ve tan hecho al aventón como el de la Suiza. Este se ve muy bonito y muy detallado. Ahí va, dragones. Vamos a dar la primera mordida. Este hasta se siente suavecito, dragones. Vean nada más. Aprovechito. No le entiendo el éxito de la Rosetta. Este sabe más a naranja, dragones. Está muy esponjoso. Incluso, está más suave que el de la Suiza, dragones. Y con un sabor, la verdad, a naranja, 100%. La Rosetta, la verdad, no falla. Es un lugar imperdible en temporada de pan de muerto. Ahí va, dragones. Ahora vamos con el tradicional de pan de muerto de la Rosetta. Como les comenté, súper esponjoso. Y se ven toda la azúcar en la parte de arriba. Y bien elaborado. El negro me encantó. Y como les digo, la Rosetta no falla nunca en sus panes. En todo lo que sacan de pan está delicioso. Ahí va, dragones. Se siente el pan como si fuera una almohadita. Súper esponjoso. Muy delicioso el pan dragones. Los dos, sin excepción alguna, están ricos. Y aquí en la Rosetta, un punto clave. Es que no solamente venden el pan. Venden desayunos. Si quieren venir un fin de semana, un fin de semana a desayunar. La verdad, todo está delicioso. Mis dragones, estamos en el tercer lugar que vamos a probar. El pan de muerto este no lo conozco. Pero por ahí me metí a buscar en Google. Y vi que tiene buenas reseñas este lugar. Y sobre todo que es un pan de muerto totalmente diferente. Ya que es keto, es vegano. Vamos a ver qué tanto cambia el sabor a un pan tradicional. Como los que probamos anteriormente. Y vamos a descubrirlo. Acompáñenme, dragones. Ok, mira. Nosotros te ofrecemos dos tipos de panes. Un pan que es vegano. El pan vegano está hecho a base de harina de garbanzo y arroz. Obviamente es un pan que está libre de productos de origen animal. También ofrecemos para las personas que están en dieta keto. También tenemos esta opción. Este pan está hecho a base de harina de almendra y de coco. Este pan, la verdad, está muy rico. Bueno, y este pan, bueno, es un poquito, tal vez un poquito más dulce. Pues porque la base de las dos, de las dos harinas le ayudan demasiado. Obviamente los dos son muy ricos, pero también son un poquito distintos uno del otro. Todos nuestros productos y todo lo que nosotros ofrecemos son productos 100% libres de gluten y 100% libres de azúcares refinados. Quiere decir que son productos aptos para personas celíacas, personas, bueno, también contamos con productos para personas veganas, personas que sufren de diabetes también pueden consumir algunos de nuestros productos. Ok. ¿Cuál es el precio de ese pan? Mira, este, el precio de este, del pan de muerto vegano tiene un costo de 85 pesos. Y también tenemos la opción del pan de muerto keto. Es más enfocado a las personas que tienen, hacen un poquito más esta dieta. Este, como te comentaba, está hecho a base de harina de almendra y coco. Igual, libre de gluten y libre de azúcar refinada. Nuestros panes están endulzados con stevia y monk fruit. Tragones, vamos con el primero de aquí, de Otilia. Este lugar es caracterizado porque maneja, como bien lo comentó Diego, que nos dio la explicación de los dos tipos de panes que ellos manejan. Es totalmente diferente al proceso de elaboración del pan comúnmente de muerto que probamos anteriormente. Este es a base, como bien lo dijo, de almendras. Tiene nada de origen animal. Tragones, este es vegano. Vean nada más. Es muy chiquito a comparación del tamaño normal de muerto que hemos estado enseñando. Vamos a probar este. Y la diferencia, yo nunca he probado un pan de muerto vegano. Es la primera vez. Así que mi reacción va a ser 100% natural, Tragones. Y vamos a ver qué tal está. Al parecer, este pan, creo, presiento, no lo suelto a la puntada, digo, acaba de salir del horno. Se siente calientito el pan. Está muy rico, de buen, está pesadito el pan. A pesar de que está muy chiquito, se siente pesadito. Vamos a darle la primera mordida, que ya se mantojó mucho Tragones. Provechito. No manches. Totalmente diferente a la textura del pan de muerto. Este se siente como un panquecito, muy suavecito. Y pensaría que esta base de leche y de harinas, pero dicen que no. Es 100% vegano y tiene un sabor muy rico como a nuestros Tragones. La verdad, está delicioso. Tragones, ahora vamos con este pan súper interesante que se ve. Este es el pan de muerto keto y está elaborado a base de almendras y coco. Y los endulzantes que trae son nada de azúcar. Me comentaba aquí el chef que es stevia y un tipo de endulzante que normalmente comen los diabéticos, que se llama monfrut, que es diferente al azúcar. Es como una trituración de la stevia y del monfrut y es lo que le ponen o lo esparcen en la parte de arriba de todo el pan. Vean nada más. Y pareciera a simple vista que es azúcar, pero son esos endulzantes que les acabo de comentar. Vamos a dar la primera mordidita. Está calientito también. Este parece como una galletita, pero no pierde la originalidad del pan de muerto en lo que es los huesitos. Vean nada más. Provechito. Un sabor distinto al pan de muerto. Se siente más como una galletita, se siente un poco más cremoso. Está rico. Y creo que sí me gustó un poco más este que el otro que es vegano. Me quedo con el keto. Tiene como que ese sabor a poquito le da un mejor sabor. Mis dragones, pues vamos terminando el recorrido de panes de muertos del 2023. La verdad, sinceramente, en lo personal, me quedo con la receta. 100% es un pan que no te va a defrontar y que está muy rico. En segundo lugar, la Suiza, que también es un pan ya clásico y antaño en la Ciudad de México que tampoco te va a fallar. Y en tercer lugar, el de Otilia, que aunque es un pan diferente a todos los panes, el proceso de elaboración de este pan es 100% vegano, como bien lo vieron. Y para aquellas personas que no comen nada de origen animal, es una buena opción para que vengan y se echen un buen pan de muerto en este año. Recuerden que tenemos buen contenido en el canal. Les voy a dejar un videazo súper especial de unas tortas ahogadas que nos echamos la semana pasada, justo aquí abajo, para que vayan y se echen una rica torta ahogada con carnitas michoacanas. Tengo uno de nosotros en el próximo capítulo. Coman rico, coman mucho, coman bien sabroso. Cuídense. Chau. 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 Chau.